para la portería. El vigente campeón del fútbol mexicano es Pachuca. Los tuzos tienen jóvenes consolidados, un fútbol mexicano con grandes prospectos y también con gente de gran experiencia como el Conejo Pérez. ¿Cómo se presentan para la apertura 2016? Antonio Gómez Luna no lo cuenta. El actual campeón del fútbol mexicano tendrá en esta apertura 2016 la misión de defender su corona partido a partido. Después de conseguir el título del torneo pasado, el Pachuca busca mantenerse en lo más alto de la liga. Para ello, el equipo de Diego Alonso se reforzó con jugadores como Raúl López y David Ramírez, provenientes de Chivas. Y Wilson Morelo, que descendió con Dorado la temporada pasada. El grupo está muy bien, con muchas ganas de poder empezar nuevamente a competir. Tuvimos, como tú bien dices, un periodo muy corto de preparación, son tres semanas para competir ya por el primer título, para poder poner el trofeo el día domingo. Además, los de la Bella Herosa tendrán también en este semestre un nuevo reto, la Liga de Campeones de la CONCACAF. Es la oportunidad para que los tuzos regresen a su cuarto mundial de clubes. Pachuca debutará en la apertura, recibiendo a León en la jornada uno. Brian Carmona y Antonio Gómez Luna, Univisión Deportes.